Va a haber partida. ¡Se da la partida! Con la velocidad de la internet del grupo TV Cable. En el último lugar queda cerca Ponte Bonito. Y se va a la delantera Dama Dama con un cuerpo de ventaja. Grae Geisha viene en el segundo lugar, tercero Parque Cielo por fuera. A cabeza de Grae Geisha, enseguida Ponte Bonito a cinco cuerpos. Faltan para la meta 900 metros. Dama Dama adelante en el segundo lugar Parque Cielo a dos cuerpos. Enseguida Grae Geisha a un cuerpo de Parque Cielo en el último lugar. Ponte Bonito siempre a seis largos. Están tomando la curva de los 700. Dama Dama adelante a dos cuerpos Parque Cielo. A cuatro ha quedado por dentro Grae Geisha en el último lugar. Ponte Bonito a ocho cuerpos. En los últimos 500 de carrera Dama Dama adelante avanza Parque Cielo. A medio cuerpo y también avanzando Grae Geisha por dentro. Van a tomar los últimos 400 de carrera. Grae Geisha entra a dominar por fuera Parque Cielo. Y por dentro Dama Dama. Faltan 300 Grae Geisha adelante. Parque Cielo a cuerpo y medio por dentro Dama Dama. Faltan 200 Grae Geisha. Por dentro Dama Dama. En los últimos 120 Grae Geisha. Dama Dama dos cuerpos. Faltan 100 Grae Geisha. En el segundo lugar Dama Dama. Grae Geisha dos cuerpos. Grae Geisha. Primera. Dama Dama Parque Cielo Ponte Bonito. Y así llegaron. Dama Dama Dama. Cortan 100 Grae. Gracias.